Todo lo que se refiere a fórmulas, procesos, no se puede cambiar, no se cambia y no se cambiará. ¿Se cambiará algún periodista por alguna de las chicas que están en la línea de producción? ¿Por qué no vamos a hacer una prueba? Es decir, te tomamos como temporaria para trabajar. Cuando yo decía que esto sigue siendo artesanal, justamente es por la imagen que estamos mostrando. El merengue italiano sobre los alfajores, ¿uno por uno se hacen así? Uno, uno por uno, como estás viendo. En este lado, digamos, se hace una parte, que es la superior y la de los costados, entra un secadero y en la otra parte se hace la parte inferior. 250 alfajores por minuto, me dijeron. Exactamente, sí, sí, esto es artesanal, esto no se quiere cambiar, esto es tradición.